El objetivo alfa alcanzó a Diamondback. ¡Hay daños! ¡Estoy en su flanco! ¡Dragon caído! ¡Le dio al Diamondback! ¡No aguantará mucho más! ¡He perdido un tron! ¡Qué bien que hayas recuperado el coche! ¡Quiero una verdadera pelea! ¡Impacto en el Rattler! ¡El blindaje aguanta! ¡Rattler perdido! No sabes cuándo rendirte, ¿verdad? ¿Aún crees que puedes ganar? ¿Ganar qué? ¡Se acabó! ¡Batman eliminó un Diamondback! ¡Unidad Dron destruida en Port Adams! ¡Perdimos la unidad de Port Adams! Tengo que encontrar el modo de llegar al centro de los contenedores.